No estará disponible en las pantallas de televisión, al menos estará en Internet. Rolf Parsholt, CNN Chile. Para la Constitución... Bueno, y hasta ahora ya estamos listos. Nos acompaña el director del GAM, Felipe Emeya, para contarnos sobre los panoramas del Centro Cultural. Felipe, ¿cómo estás? Bien, ¿tú, Claudio? Bien, muy bien. ¿Qué tenemos para esta quincena? Me adelantaste ya que tenemos un montón de panoramas que tienen, por supuesto, toda la edad, sobre todo en este periodo de vacaciones. Sí, sobre todo en este periodo de vacaciones. Estamos muy contentos porque seguimos dándole un importante espacio a lo que es el teatro familiar, infantil, aprovechando que los niños están de vacaciones todavía. Y estamos con esta gran obra de danza que se llama Luciérnagas, que es una obra que está pensada en niños pequeños y también en bebés. La obra es una apuesta muy interesante en su contenido visual y educativo. Es una obra súper interactiva, entre los niños pueden estar con sus papás, viendo lo que está pasando aquí con la danza. La obra trata de dos luciérnagas que sueñan escuchando sonidos del bosque y del viento y juegan con el agua, la lluvia y bailan en la noche y se iluminan cuando están enamorados. Pero dijiste que era también especial como para guagua. Para guagua. Aquí los niños llegan acá, pueden... La sala es una sala más pequeña donde caben 100 personas y los chicos pueden tocar y jugar con los mismos bailarines. Es una obra muy sensible, muy bonita, una obra que encanta a la familia. Entonces aquí hemos tenido esta obra desde los días miércoles, domingos a 12 horas y se nos ha llenado la sala porque es una obra muy bonita a nivel de puesta en escena, como te digo, interactiva, ya que tiene estos pisos que se tocan y son interactivos. Esta obra se enmarca un poco en el Festival Fan Fest, donde GAM es sede también y tenemos esta apuesta que es para los niños y un poco para que los niños se acerquen desde muy chico a lo que es la danza, de una forma muy lúdica y muy entretenida. Ahí en la imagen puedes ver cómo los niños están jugando y juegan con los bailarines. Esta es una obra que está dirigida por Francisca Medina y Carlas Castro y bailan Claudio Valenzuela y Rodríguez Escobar. Yo les invito a los papás, a los tíos que lleguen a los niños, porque lo van a pasar muy bien, es muy entretenida la puesta en escena y además van a encantar a los niños por esto es juego de luces y música y ruido y sensibilidad. ¿Hasta el 31 de julio entonces? Hasta el 31 de julio de miércoles a domingo. Y la compañía manada y especial para esta temporada de vacaciones, como decías. Totalmente. Muy entretenida, como te digo, hasta desde las 12 del día está la sala abierta para que las familias lleguen a apreciar esta obra. Luciérnaga, que es una apuesta que ha hecho GAM para las vacaciones de invierno, para que los niños vayan con sus papás y la familia entera a ver esta preciosa obra. Se ve muy entretenida, muy bien armada para despertar los sentidos. Exactamente, como te digo, los chicos pueden ver, participar, ser partícipes, de ver este enamoramiento de estas dos luciérnagas que quieren encantar a la familia con esta apuesta de danza, música, como te decía, muy lúdica, como se ven las imágenes. Se las recomiendo mucho para que vayan, porque hemos tenido mucho, mucho éxito con ellas. Perfecto, pero además tenemos algunos otros panoramas que están dentro del mismo marco. Están dentro del mismo marco. Esta es una apuesta bien grande, esta es una producción GAM, El corazón del gigante egoísta, que es una aprobación infantil, la semana pasada la estrenamos. Es una producción totalmente GAM y es un excelente panorama de todas las familias en estas vacaciones, porque además es una obra muy, muy inteligente. Está escrita por la gran Manuel Infante, la reescritura de esta gran obra de Oscar Wilde, y también es el debut de la primera vez en escenario de Marcelo Alonso y Lamparo Nodiera en un papel para obra infantil, que es una cosa muy especial. En el debut entonces de conocidísimos actores de Marcelo Alonso y Lamparo Nodiera. Esta pareja más que... Claro, una pareja conocida de televisión, sí. Y ahora para una obra infantil. Esta es una obra, como te decía, que está escrita, reescrita por Manuel Infante y está dirigida por el gran Juan Pablo Peragalo, en la cual es una obra que nos cuenta la historia de Don Nevedoro, que es este gran gigante egoísta, un hombre muy poderoso, rico, que está enfermo del corazón. Un segundo antes de morir, su corazón decide contarle el cuento del gigante egoísta, ayudando a unos seres que van tomando formas de árboles, flores, pájaros y niños. Es una puesta en escena muy entretenida, donde hay transparencia, mucha inteligencia. Amparo Nodiera encarna el corazón del gigante egoísta, por lo tanto es un papel muy divertido, un órgano medio tantamudo, que avala el ritmo de sus latidos. Y Marcelo Alonso Don Nevedoro, este gigante materialista, que agoniza en su camilla, pero que termina con una paz en su corazón, luego que vuelva a recantar este cuento. Este para niños, pero un poquito más grande, sí. Un poquito más grande, como te decía, es una obra muy inteligente, porque tiene un texto muy entretenido, un texto escrito por Manuel Infante, como decía, y están en escena Francisco Medina, aparte del Amparo, obviamente, y de Marcelo, está Francisco Medina, Guillén Sepúlveda, la Natalia Valladares, Yanina Frutero, María Paz Grandián, entre otros. La estrenamos el día jueves pasado, es una obra, como te decía, muy interesante. Está de todos los días, desde los días, perdón, de los jueves a los viernes a 19.30, y los sábados de las 17.19.30, y la entrada está entre 3.000 y 6.000 pesos. Yo creo que la gente tiene que ir, tiene que aprovechar, yo creo que va a dar mucho que hablar esta obra de teatro, como te digo, un texto muy inteligente hecho por Manuel Manuela, con una puesta en escena bonita, atractiva, buena música, puedes ver, se pueden escuchar títulos muy conocidos dentro. Además tiene este juego divertido de los actores que lo pasan muy bien arriba del escenario, con bailes modernos, como puedes ver ahí, y el gigante que está atrás, que es Marcelo Alonso, con esta puesta en escena junto a la misma Amparo, que juega en este rol del corazón del gigante. Ahí está, va a ver a los grandes actores también, en otra faceta, absolutamente. Amar, como te digo, acá Amparo se roba la obra con este papel del corazón, porque es un papel muy divertido, un corazón, como te decía, medio tartamudo, latiente que va según los latidos del corazón del gigante, pero hace un papel muy, muy divertido, la gente sale muy, muy contenta con esta puesta en escena, es una obra que dura alrededor de una hora veinte, una hora y media, más o menos, y es para que vayan los papás con los niños un poco más grandes, porque, como te digo, el texto está enfocado para niños un poquito más grandes, y esta es una obra que también se enmarca en este importante festival que inunda Santiago, varios centros culturales, que es FanFest, que es un teatro que nace del Teatro Mori, encabezado por Andrea Pérez Castro, que impulsa este proyecto hace muchos años, y esta es una de las obras que está dentro de este marco, que es El corazón del gigante egoísta. Ahí está, echa la invitación, entonces, en la misma fecha, 30 de julio, 6 mil pesos. Exactamente, entre 3 mil pesos. Y música, tenemos como siempre en nuestra sala 1, el piano se toma la escena nuevamente, este año en los conciertos del Guete Institute, que ya es un aliado estratégico muy cercano de GAM, con el cual tenemos todos los años proyectos musicales, es una oportunidad imperdible para disfrutar de la mejor música de cámara, hoy jueves 14, tenemos el concierto Diálogos Inclusivos, donde jóvenes autistas del Centro Cultural Creando, integración, dirigen un ensamble de música. GAM, como tú sabes, siempre ha llevado a la lantera en el tema de la inclusión, y yo creo que es un espectáculo bien novedoso, inclusivo, que es interesante que la gente pueda ir a ver. Y el próximo jueves 21, tenemos el concierto Gráfica Musical, que hará un homenaje al Premio Nacional de Artes Musicales, León Szydlovsky, donde una soprano, uno jueves flauta y piano, interpretarán partes de sus obras, con proyecciones de partitura. Los conciertos son de la 19.30, y las entradas van entre 1.500 y 3.000 pesos. 14 y 21 de julio. Sí, es muy entretenido, porque además tenemos que destacar, que tendremos el concierto de las cuatro estaciones, de Vivaldi, porque pocos saben que la famosa obra de este gran director, está inscrita originalmente para violín, orquesta y declamador. Ahora llega a GAM, esta versión de mano de la camarera de la Universidad de Alberto Hustado, en formato de cuento musical. En este neodoso y lúdico formato, una actriz representa y caracteriza a cada una de las estaciones, de estas cuatro estaciones, para reclamar los sonetos que inspiran la obra de este gran autor, que es Vivaldi, todo acompañado por excelentes músicos, y con atractiva proyección de iluminación. Ahí está entonces, otro panorama excelente, y radicalmente distinta, música clásica, música clásica, danza y teatro. Exactamente. Y siguiendo con lo que es el teatro infantil, el teatro más para niños en las ocasiones de invierno, tenemos esta obra muy linda que se llama Licán, que es un panorama imperdible para la familia, porque está también en la línea de nuestra línea curatorial de este año, que tiene que ver también con los pueblos originarios. Licán es una obra que narra la historia de una familia mapuche, que verá el nacimiento de su primer hijo. Como la madre lo tiene leche para su bebé, comenzará una aventura para lograr alimentarlo. Esto es muy entretenido, porque la familia deberá conectarse con la naturaleza, pedir ayuda, tres abuelas árboles, una tortuga y un zorro y una mariposa, acuden al llamado, y que harán este viaje como astral, y que deberán emprender ellos, para poder ver cómo alimentar a este pequeño bebé. La obra que participa al ciclo también de Fanfest, es un cuento de la compañía Teatro Beleta, con actor y marioneta, y que tiene música y canto en idioma de Mapudungón, como decía, va en esta línea de esto. Y está escrita y dirigida por Gala Fernández, y es protagonizada por Renato Jofré, este actor del área de gramática del Mega, una aventura para toda la familia, y que habla sobre el hogar, el vínculo con el ser humano, con la naturaleza, la conmoción mapuche, un teatro apto para todas las edades, y también para las personas ciegas, o convivención reducida. Es un proyecto muy bueno, están dando los sábados y los domingos de julio, a las 17 horas, y las entradas van entre 3.000 y 5.000. Como decía, se alinea mucho en nuestra propuesta editorial, que tiene que ver con los pueblos mapuches, en el tema familiar, y además mucho con el tema de la inclusión, que es un tema que a GAM le interesa, y sigue potenciando año a año, con los talleres que realizamos, y con las obras de teatro, que también le dan espacio, para que la gente ciega, también pueda acercarse a esto que es el tema del teatro. Ahí está, una invitación también para nuestras propias raíces. Exactamente, y esta es la obra que tenemos que, Los Millonarios, que es un texto provocador, hilarante, una comedia negra, lúdica, y que se atreve a tensionar. Llega a GAM esta obra elogiada por los críticos, que se llama Los Millonarios, un montaje de la obra del Teatro de la Madre, y que se llama El Gran Alexis Moreno, es una obra llena de comedia, sarcasmo y humor negro, se trata de un estudio de abogados corruptos, despectivos, y millonarios que deciden representar a una causa mapuche. Un tema bien tenso, como te decía. O sea, que se plantea como poco probable. Exacto, defenderán a un comunero acusado de asesinar un matrimonio de agricultor en la Araucanía, que es un tema que, bueno, está muy en la palestra hoy en día. El problema es que los abogados desprecian profundamente al pueblo mapuche, pero de todas maneras presentan una defensa impecable, y logran la absolución de su defendido. Es protagonizada por Alejandra Von Hummel, Elvis Fuentes, Manuel Peña, Rodrigo Soto, Daniela Pino, y Daniela Jara. El montaje revela la corrupción de la fiscalía, las comisiones de expertos, los operadores políticos, el racismo externo que aún impera en nuestra sociedad. Es una obra que fue muy aclamada, se presentó primero en el Teatro de la Católica, y hoy día está en el GAM, hasta el 31 de julio, y las entradas están entre 3.000 y 6.000 pesos. Esta es una obra para mayores de 16 años, pero como te digo, es una apuesta muy entretenida, de comedia negra, lúdica, y que se atreve a tensionar el ambiente. Vamos a una pausa, y estamos de vuelta de inmediato. 4 con 33 minutos. ¡Ilumínate! Sueña con un hogar lleno de luz. Ven a Sodimac Home Center y descubre las nuevas colecciones. Oportunidad única CMR. Lámpara de mesa, 6.990 pesos. Sodimac.com Para mantener mi familia protegida, intento que todo esté limpio. Sí, pero ¿está realmente limpio? Esta cámara te sorprenderá. Déjame mostrarte. Es por esto que muchas enfermedades pueden ser adquiridas en casa.